Las noticias más importantes de este 25 de noviembre, a continuación en Noticiero LPG. Y la otra es las condiciones en que están esas mujeres capturadas. Cientos de mujeres que conforman el bloque de resistencia feminista marcharon hacia la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia solicitando a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género que analice la vulneración de derechos de las mujeres detenidas bajo el régimen de excepción. El documento fue recibido por las diputadas del FMLN, Dina Argueta y Anabel Belloso, quienes también marcharon junto a las feministas. Yo creo que cada año y justamente hoy más recobre importancia y relevancia salir a las calles, acompañar a las mujeres que ven violentados sus derechos cada día más desde la institucionalidad del Estado, con políticas públicas que van en detrimento de los derechos y las garantías, justamente de los derechos humanos de las mujeres. Además, las manifestantes exigieron que se respeten sus derechos y que cese la violencia contra las mujeres salvadoreñas. La marcha se realizó en el marco del Guía de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas publicó este 25 de noviembre las observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador, en el cual destaca sus preocupaciones a la vulneración de derechos de los ciudadanos durante el régimen de excepción y el incumplimiento del Estado a las recomendaciones hechas en 2009. En el informe final, el Comité señala como uno de sus principales motivos de preocupación las graves consecuencias en materia de derechos humanos que presentan las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y que hasta la fecha ha supuesto la detención de más de 57.000 personas. El examen de El Salvador como Estado parte de la Convención contra la Tortura se realizó entre el 17 y el 18 de noviembre y la representación del gobierno decidió participar vía remota sin acudir a la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Autoridades de Protección Civil junto al Cuerpo de Bomberos brindaron detalles sobre la logística para el concierto de Bad Bunny y el Carnaval de San Miguel que se desarrollarán este 26 de noviembre en el país. El director de Protección Civil, Luis Amaya, detalló que en el concierto del puertorriqueño se instalarán 20 puntos de atención hospitalaria y 1.500 operativos estarán monitoreando la entrada y los alrededores del Estadio Cuscatlán, en el que se esperan la asistencia de unas 20.000 personas. Además, especificaron que las puertas al público se abrirán a las 5 de la tarde. En el caso de San Miguel, Amaya, director de Protección Civil, detalló que en el carnaval se contará con dos puestos de mando y 2.000 miembros de la Policía Nacional Civil para asegurar el lugar. Cruz Roja Salvadoreña reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 30 de la carretera al Puerto de la Libertad, en el sector conocido como Curva del Papaturro, donde un camión que transportaba grava volcó dejando cuatro personas lesionadas, según el reporte preliminar de la institución. La Policía Nacional Civil informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial y se encuentran estables por el momento. Se presume que la causa del percance fue la excesiva velocidad, pero las autoridades no han reportado ningún responsable capturado. En la zona de El Papaturro continuamente se registran percances viales. El pasado miércoles, un hombre de 27 años se lesionó la cabeza al chocar contra un separador de la vía. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.